Seguimos con más noticias y vamos a compartir ahora la palabra del jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Guillermo Brignoni, que da cuenta de la salida de bomberos para dar cobertura a dos accidentes en distintos días y también nos va a contar de capacitaciones a las que acudieron durante el fin de semana y unas recomendaciones ante los primeros fríos intensos de cómo calefaccionar correctamente cada hogar. Sí, el sábado por la mañana se pide colaboración para retirar un vehículo, cerquita de las 7 de la mañana, en donde, perdón, 7 y media aproximadamente, una colisión de un auto y una moto en la zona oeste de la localidad. Bueno, el auto queda bastante dañado, así que se tuvo que trasladar el vehículo hasta la comisaría local, una persona, una mujer que venía en la moto, resultó lesionada, lo atendió el 107, personal policial, inspectores de tránsito y, bueno, bomberos hizo el retiro del vehículo y lo trasladó hacia la comisaría local. Dos dotaciones trabajaron en el lugar y anoche, cerquita de 23 horas, se nos avisa de un vehículo que había quedado encajado en una cuneta, había caído parte de este vehículo a una cuneta y no podían salir por sus medios. Bueno, al lugar también dos dotaciones, nos encontramos justamente con tres personas que habían ya descendido del vehículo y, bueno, lamentablemente en una maniobra termina este auto en una zanja, en una... como es zona rural, esto es detrás de la cancha de esportivo para ubicarse, ya comienza la zona rural, las cunetas son bastante profundas, ahí hay un arroyo importante también que cruza y, bueno, quedó con una de sus ruedas dentro de la cuneta y no podía seguir trasladándose, así que, bueno, como te digo, una dotación, trabajó en el lugar, lo pudo enganchar, hizo un par de maniobras para sacarlo sin producirle ningún tipo de daño, debido a que, bueno, estaba, como te digo, solamente la rueda encajada dentro de la cuneta, ¿no? Bien, los ocupantes sin lesiones. Sin lesiones, estaban sin lesiones, así que, bueno, venían de una domada que hubo ahí cerquita, una destreza gaucha, algo así, y, bueno, lamentablemente quedaron en ese sector por no conocer, ¿no? Bien, bueno, eso por un lado. Por otro lado, un grupo de bomberos asistió a Galvez. Sí, estuvimos participando, tanto Emanuel Viti como yo, de una capacitación. Nosotros integramos el staff de la escuela provincial, en donde ya hace un tiempo se ha comprado un simulador de incendio estructural, de compartimientos, así que realmente muy lindo. Es la segunda clase que vamos ya, esta vez como instructores del simulador. Así que, bueno, estuvimos trabajando ahí con un grupo de 23 participantes de distintas regionales, justamente haciendo el segundo trabajo de coordinación para poder comenzar a trabajar directamente las regionales en forma autónoma para poder llevar a los chicos de primer nivel. Así que, bueno, vamos a una clase final. Ya estamos definiendo parte del material y demás. Así que, bueno, muy contentos por esto. Si bien exige un sacrificio de cada uno de los bomberos que van, muy contentos porque, bueno, seguimos referenciándonos a nivel provincial y colaborando con la federación que lo necesita. Así que, bueno, nosotros como siempre a disposición, que es en lo que nos hemos entrenado siempre, ¿no? Hemos tenido mucha capacitación en el exterior y también dentro de lo que es la Argentina para poder llegar a este tipo de simuladores y, bueno, hacer toda la parte práctica, ¿no? Bien, bien. Y también sigue, hubo fin de semana para los que están con, los aspirantes que están haciendo su año de cursado. Sí, justamente. También tuvimos oficiales superiores, que tenemos dos, tanto Emanuel como Marinossi y Gianfranco. Están trabajando, haciendo la capacitación de tercer nivel. Ellos, bueno, Emanuel se quedó porque era sábado a la tarde y domingo, así que lo dejamos por ahí. Gianfranco fue después. Y, bueno, están haciendo lo que es tercer nivel para sus oficiales superiores. Y tuvimos capacitación en Piamonte de materiales peligrosos para primer nivel. También tenemos un participante, un aspirante, un chico de Pistarelli, que está haciendo su cursado para ser de aspirante a bombero. Así que, bueno, coordinamos un poco los viajes con la gente de Cañada de Gómez para poder llevarnos unos y otros. Así pudimos estar en todos los lugares que hacía falta, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, y por otro lado, se vino el frío. Algunas recomendaciones en este arranque ya del invierno. Sí, justamente. Lo que decimos siempre, vamos a reforzarla, porque lo estamos haciendo ya seguido, lo hemos hecho, hemos sacado unos flyers. Dos cositas o tres a tener en cuenta. Uno, la calefacción en la vivienda. Recordemos de buscar gasistas matriculados para que verifique los artefactos que vamos a utilizar para calefaccionarnos. Justamente, que tenga la llama que corresponde. Ojo con el tema del monóxido de carbono. Lo que decimos siempre, un enemigo invisible, que no se ve, no tiene olor, no se escucha, no hay ruido. Así que, bueno, mucho cuidado con eso. Especialmente si se usa calefacción de llama abierta, como puede ser una pantalla en la estufa. O si no tiene gente, toma la determinación de utilizar la cocina, abre el horno. Y demás, lo que puede llevar justamente a dos causas principales. Una, la generación de monóxido, propiamente dicho por la quema de este gas. Y por el otro lado, que se apague en algún momento y comience a salir gas sin quemarse, que podría generar algún tipo de explosión o desflagración por acumulación. Así que, bueno, tened mucho cuidado, por favor. También el hecho de no dejar sillas con prendas cerca de la estufa y retirarse del hogar. Por ahí se ve, la señora habitualmente lo deja, lo pone a secar un ratito y se va a hacer un mandado y vuelve. Bueno, tened que ser muy cuidadoso con esto, porque todo lo que sea llama abierta, genera de que pueda tomar temperatura o alcanzar las llamas y luego terminar prendiendo. Esto sí va a causar un incendio, así que bueno, va a tener los cuidados propios de la época. Empezó un poco tarde el tema del frío, pero bueno, ya está presente. Así que tened mucho cuidado en los elementos que utilicemos para calefaccionar.